Muy bien, ahora me he dedicado a transformar Bad Romance a Metal y ojalá y les guste. Bad Romance a Metal y ojalá y les guste. Bad Romance a Metal. Bad Romance a Metal y ojalá y les guste. Bad Romance a Metal y ojalá y les guste. Bad Romance a Metal y ojalá y les guste. Bad Romance a Metal y ojalá y les guste. Bad Romance a Metal y ojalá y les guste.